Con EGESA Digital nos quedamos en casa. Adherite a nuestra comunicación digital en www.egesa.com.ar para recibir y pagar tu factura online. Desde nuestra web, realiza todas tus gestiones con tu cuenta 24-7. Paul, nuestro asistente virtual, te guiará y responderá tus dudas. Adherite a EGESA Digital en nuestra web y quédate en casa. Nos comunicamos diferente, nos conectamos mejor.